¿Qué es la clase política venezolana? Acabo de enterarnos, desde la semana pasada ya teníamos información de lo que está pasando en un partido que se llama Adelante. Ese es el premio que le dieron a Ramos Salud la gente del chavismo, es decir, su peor es nada, como dirían por ahí en mis tiempos de juventud. Adelante se llama el partido AD, mayúscula sostenida, Lante. Pero ese partido que se llama Adelante parece que va para atrás porque no ha empezado a operar y ya está dividido. O sea, fíjense ustedes lo que está pasando en la clase política venezolana y por razones que hemos explicado muchas veces acá. Lo que se debate son intereses. O sea, la política venezolana parece una olla de intestinos. Lo que se está debatiendo no es precisamente los intereses de la gente. Hoy están contentos muchos, por cierto, porque el oro. Yo no esperábamos otra cosa de la gente de Inglaterra, de la justicia inglesa, porque ya ellos venían reconociendo a Guaidó. Pero me queda el sabor amargo porque igualito pierde el pueblo. O sea, la decisión era o se lo roban los chavistas o se lo roban los Guaidó Lovers, los de los contrarios al chavismo. Cuando no han explicado todavía lo que han hecho o lo que no hicieron con las ayudas a través de las ONG, muchas de las cuales ellos controlaban, pero hay una diputada que está en los Estados Unidos. Ella cree que no sabemos, tiene una ONG. Por supuesto, ella no aparece. Claro. Y así cada diputado tiene a los que están en el cogollito. Bueno, entonces ahora les dan mil millones de dólares en oro. Lamentable cómo se hace fiesta con el dinero de venezolanos, pero igual perdíamos, porque si se lo daban a Nicolás Maduro, entonces era Nicolásito, la mujer de Nicolás, etcétera, Tarek, Diosdado, qué sé yo. Pero los contrarios al chavismo sepan que nosotros no nos mordemos el dedo. Yo no hago este programa. Yo quiero explicar esto. Yo no hago este programa por buscar seguidores. Yo pierdo y gano seguidores todos los días. Ese no es el fin de este programa. El fin de este programa, porque yo no vivo de este programa. Tengo apenas unos dos, tres, una publicidad, porque a veces son hasta amigos. Yo no vivo de este programa y por eso a veces le pido a la gente que colabore a través de la cuenta que tengo en PayPal. Pero nuestro deber es los que estamos en el exterior hacer todo lo posible porque el país vuelva a ser. La Venezuela, que nosotros conocimos, donde había falla y había errores, pero se pueden corregir. El problema es que con el chavismo no se pueden corregir errores. Ahí denunciamos el narcotráfico en las elecciones del PSUV y siguen. Siguen los candidatos financiados por el narcotráfico. Pero entonces de qué nos asombramos en estos días? Creo que la semana pasada Patricia Poleo hizo un programa donde está denunciando el diputado Pirela y detrás de monómeros también está el narcotráfico. Y señores, es que si no nos agarra el chingo, nos agarra el sin nariz. Y en el caso de adelante, Carlos Prosperi, el niño consentido de cuna deca, se le subieron los humos. El tipo como que maltrató a la gente y le empezó aquella renunciadera a Carlos Prosperi, sobre todo de gente joven que decidieron no irse adelante. Pero lo más grave no es que están renunciando adelante, que va para atrás. Lo más grave es que muy probablemente se vayan a la de del otro delincuentoso de Bernabé. Es que les digo que es una cosa, o sea, que uno oye, no, uno no sabe para dónde coger, pues, porque es una situación indescriptible, indescifrable. O te agarra el chingo, o te agarra el sin nariz. Entonces, en adelante, por supuesto, se armó toda una laraca. Yo quiero, nosotros en nuestro portal, caigaquiencaiga.net, referimos la noticia. Déjenme buscárselas a ustedes la noticia para que vean. No estoy inventando nada, lo pueden ver en caigaquiencaiga.net. Cuando tengamos un formato de entrevistas en este programa, también vamos a buscar a los actores. Entonces, fíjense, lo insólito de esto es que Carlos Prosperi hizo lo que no pudo Bernabé, la fuga masiva de los adecos alrededor de Ramos Alud. O sea, Carlos Prosperi, este muchacho que ven acá, que no, yo no voy a decir que tiene mal perfil, pero mire, él logró que, por ejemplo, figuras como el secretario juvenil Iclex Silva renunciara adelante. La secretaria femenina Mariana Espina. También Carlos Rada, secretario juvenil de Caracas. Pusieron su cargo a la orden Pedro Peroso, una de las manos, por cierto, de las manos derechas del jefe de ADECO, y Daniela Rodríguez. ¿Cuál es la razón? Aquí la explico. Las arbitrariedades y el hostigamiento del jefe. Este es el jefe de organización nacional y precandidato a la alcaldía de Libertador. O sea, otro precandidato más. Aquí están los tuits donde ellos renuncian. ¿Por qué nos llama la atención esto? Porque esto es el reflejo de lo que está pasando en la oposición venezolana. Por eso es que tenemos casi 23 años de régimen en Venezuela. Muchos por callar, por ser cómplices. Otros porque se equivocaron hablando. Y fíjense que por esa razón yo no estoy de acuerdo. Yo de verdad no estoy de acuerdo con ir a las elecciones. Pero si hay una decisión ya política de ir a las elecciones, pues lo vengo anunciando desde hace varias semanas. El viernes les dije que en dos o tres días se iba a ser definitivo y ya prácticamente hay los lanzamientos definitivos. Pero entonces son cuatro pelagatos, cuatro pelagatos. Porque déjenme decirle que aquí todos son pelagatos, tanto del chavismo como de la llamada oposición. En la oposición, todos los estudios de opinión señalan más o menos el 10% de la población electoral. Entonces quieren hacer primaria. La primaria debió hacerse en otro momento. Los liderazgos debieron legitimarse en otro momento. En este momento, en todo caso, que vayan por una encuesta, por un estudio de opinión. Pero hacer primaria a estas alturas con la crisis que tiene el venezolano. El venezolano no les está parando y cuando ve estas cosas, mucho más. Entonces Carlos Prósperi se une a la candidatura de Carri, del Goyo, Caribay de Nuevo Tiempo. Él dice que no quiere ser, pero parece que lo quieren lanzar a Tomás Guanipa. Entonces así está la política venezolana. En este momento, pues los chavistas felicitan. Bernabé felicita a Carlos Prósperi porque logró lo que él no pudo. Quitarle gente a Henry Ramos, que tiene más de 30 años. Es que yo a veces digo que no Dios mío. Qué le pasa a la juventud de acción democrática? Cómo se van a dejar manejar por dos viejos? Pero no viejo, porque hay viejos exitosos, hay viejos prósperos, pero dos viejos que van de fracaso en fracaso, que lo único que crece son sus arcas económicas. Pero bueno, así es la política venezolana. Le quería referir este hecho. Hay otras noticias, por supuesto, mucho más importante incluso que esta. Pero yo tenía que decir estas cosas porque esta es parte de la contradicción que tenemos en la oposición venezolana.